Bueno, después de resolver el inconveniente técnico, seguimos en el área de desarrollo con la charla de Responsive Design, desarrollando para todos lados, por Francisco, quien ha estado como al frente del desarrollo del portal Enter.co, que es el portal en Colombia que tiene este tipo de diseño, y nos va a contar cómo es el cuento, de dónde salió, cómo se implementa y todas las cosas. Entonces, sin más preámbulos, Francisco. Gracias. Bueno, buenas noches. Gracias por esperar. ¿Más? Ahí. Ok. De nuevo, buenas noches. Gracias por esperar. Un par de problemas técnicos que nunca sobran. Veo mucha gente acá. ¿Cuántos son diseñadores? ¿Pueden levantar la mano? Ingenieros a todo lo que da. Claro. Bien. Ahora les voy a hablar un poco sobre el trabajo que hemos hecho con Responsive, lo que hemos hecho con Enter, y más o menos de qué se trata todo esto, y cómo estoy planeando los proyectos para trabajar en Responsive Design. Entonces, no siendo más, arranquemos. Yo soy diseñador gráfico. Mi nombre es Francisco Rodríguez. Soy cofundador de algunos sitios como pivo.la, a lo mejor algunos lo conozcan por ahí. De una red de portales de clasificados, mercalist.com. Y el último emprendimiento, el startup con el que estamos jugando por estos días, y con el cual vamos a estar en Startup Chile, lo cual es muy bueno, es hoja.la. Y en ese espacio y de trabajar con periódicos, con revistas como Enter, es que he dedicado los últimos siete años más o menos a trabajar diseño para web 100%. Este es Enter, seguramente muchos de ustedes lo conocen, y habrán notado lo que hicimos. Y fue básicamente tener una visualización bastante óptima para dispositivos, tablets, móviles, lo que sea que cargue la URL Enterco. Entonces acá tenemos la versión browser más un iPhone normal, pero pueden entrar en este momento desde su dispositivo. Ya, ahí, ¿me escuchan? Ya se empieza a escuchar mejor. ¿Ya? Bien, de nuevo detalles técnicos. Esto es Enter, en su versión para iPhone, en Portrait, y una versión normalita de browser. Entonces, el plan es ver de qué se trata todo este rollo del responsive, y resulta que ahora estamos plagados de dispositivos, de hecho todos ustedes tienen varios dispositivos en los que están intentando mirar qué está pasando, qué pasó con Enter, qué tanta carreta estoy hablando y demás, ¿verdad? Así que, en pro de eso, tenemos que resolver demasiadas opciones en términos de diseño, así que las cosas fijas ya no nos están resultando la mejor solución para los sitios web. Entonces, quiero, antes de entrar como en detalles de cómo es el responsive, quiero que vean un poco cómo va a ser el futuro de los dispositivos. Se espera que para el 2015 estemos en más o menos 982 millones de dispositivos. O sea, eso es una tonelada de aparatos. Y necesitamos, como sea, desde ya, cuanto antes, empezar a solucionar eso. Porque para el 2012, o sea, para el próximo año, o no, para este año, deberíamos ser 630 millones. O sea, eso ya es una tonelada de aparatos. En medio de eso, estamos usando los aparatos en ciertos momentos. Y en esos momentos, estamos reemplazando ciertos aparatos. Por ejemplo, se supone que de la gente que tiene dispositivos móviles, el 98% de la gente está usando esos dispositivos desde su hogar. Lo que significa que los portátiles, en el hogar por lo menos, están desapareciendo. ¿Verdad? Que eso es importante. El 89% de la gente está conectada en la calle. O sea, desde su teléfono está conectado, está buscando, está escuchando música, subiendo fotos, hablando con sus amigos por chat y redes. Necesitamos solucionar una versión móvil. Necesitamos solucionar una versión tablet. Vamos por dos. Cuando la gente está comprando, resulta que el 79%, mientras están comprando, al tiempo que están comprando, están buscando cupones de descuento, están buscando mejores opciones y están intentando saber si lo que están comprando es bueno o malo o me están robando. Dentro del trabajo, también está pasando lo mismo. 74% de la gente está usando dispositivos. En el transporte, pasa exactamente lo mismo. Y si se fijan, son porcentajes bastante altos los que están usando dispositivos en todos los ámbitos. O sea, fíjense que estamos en el hogar, en el trabajo, en el día a día, aquí sentados. En todo momento estamos usando dispositivos más que computadores. O sea, el browser se está quedando atrás rapidísimo. Y tenemos que responderle a eso. Todo se está afectando. Absolutamente todo se está afectando. Todos los negocios, el e-commerce, los portales de contenido, lo que se imaginen, video, todo se está afectando. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo desde esos aparatos y tenemos que responder. Así que empiezan a aparecer estos conceptos, que seguramente ya muchos habrán escuchado, de diseño adaptado, adaptive web design, mobile first y responsive. ¿Verdad? No voy a ahondar en los tres. Prefiero solamente ahondar en responsive, que es la solución más ágil para mi cliente y más económica para mi cliente, en pro de que empecemos a evolucionar estas aplicaciones a los diferentes dispositivos. Pero en términos generales, el primero, adaptive, refiere que cambio el código fuente y pongo otro. Más o menos. No solamente se dedica a la capa gráfica. Mobile first, refiere que pienso mi aplicación primero para móviles pensando solamente en lo importante y estrictamente lo necesario para que el usuario use mi aplicación. Y luego sí me preocupo por una versión mucho más llena de elementos, o web o lo que sea. Y está la responsive, que se queda principalmente en la capa gráfica. O sea, estamos hablando de los ES y la solución como muy visual. Pero vamos a ver que no solamente se queda ahí, que ya el adaptive y todos estos empiezan a mezclar y empiezan a volverse un solo diseño y es en pro de solucionar los móviles. Entonces, según la señora Wikipedia, el responsive design es una técnica de diseño y desarrollo web que mediante el uso de estructuras e imágenes fluidas, así como de media queries, en la hoja de estilo CSS, consigue adaptar el sitio web al entorno del usuario. Fíjense que se refiere 100% a la versión visual de lo que se genera en código. Pero para hacerlo más sencillo, es un solo código fuente que se adapta a través de la capa gráfica con el uso de media queries y layouts fluidos a cualquier dispositivo. Tal cual. Así de sencillo es el responsive. No es ni más ni menos. Es adaptar con un solo código fuente. Que esté claro, un solo código fuente. No se trata de tener varias aplicaciones y que responda en cada versión con una diferente. ¿De acuerdo? Pero si solamente vamos a afectar la capa gráfica, ¿cómo vamos a empezar a trabajar ese tipo de cosas? Entonces empiezan de nuevo las tres, los tres pilares de un responsive design. Se trata de un layout fluido, de usar debidamente los media queries y algo que se llama REST. Entonces vamos a arrancar con el layout fluido. Entonces, de entrada la web ya es responsive. Si suben un HTML vacío, sin CSS, sin absolutamente nada, se adapta al browser, se adapta al dispositivo. Ya el HTML está funcionando como tiene que ser. Los que nos equivocamos somos nosotros que decidimos ponerle anchos fijos. Entonces empezamos a pensar esos mismos diseños, esas mismas estructuras, 100% en porcentajes. ¿Por qué en porcentajes? Porque los dispositivos cambian en X tamaño, a cualquier dimensión, sin preguntarnos siquiera. Entonces tenemos 200 aparatos donde la diferencia es de 2, 3, 4, 5 pixeles y necesitamos solucionarlo. Entonces empezamos a solucionar los layouts ahora 100% sobre porcentajes. Pero no es tan sencillo. Resulta que normalmente cuando construimos una página web lo que hacemos es definir un div dentro de un div como contenedor y seguimos y seguimos y seguimos, ¿verdad? Ok. Cuando empezamos a pasarlo a porcentajes, esos div hijos tienen que pasar a porcentaje. Pero ¿cómo vamos a mantener esa proporción? ¿Cómo vamos a mantener que tenga un sentido y tenga la misma proporción que logramos tener en fijos sobre porcentajes? Entonces el señor Ethan Marcotte o Marcotte o el señor que impulsó esta iniciativa del Responsive a todo lo que da que de hecho es el diseñador del Boston Globe si no lo han visto es el mejor portal de el único portal de noticias grande medio de noticias hecho en Responsive el segundo es Enterco si encuentran otro me cuentan yo no he encontrado más por más que investigamos así que por eso me atrevo a decir que Enterco es el segundo de noticias que está usando Responsive el primero en Latinoamérica que lo está haciendo así que es algo importante que mantener entonces el señor dice tenemos un target que lo dividimos por el contexto y tenemos un resultado que es lo que usamos en porcentajes que significa que en términos sencillos divido al hijo por el papá y tengo un porcentaje tal cual el lío es que tenemos que hacerlo 300 veces con los 300 dips que se nos ocurra general ¿verdad? pero esa es la forma correcta de hacerlo target dividido con texto igual resultado y es así de sencillo el layout o sea una vez tengamos el layout ya tenemos el esqueleto perfecto para arrancar un Responsive decente ahora empieza lo particularmente interesante de todo es el Responsive y es el Media Query cuando arrancábamos a hacer internet hace unos buenos años seguramente muchos de ustedes si no todos espero que todos agregaban una hoja de estilos para la versión print si alguien imprimía un anuncio una nota un post uno podía definir más o menos como si iba a haber esa página en un impreso salido de la impresora tal cual 100% impreso y lo definíamos como Media Print eso ya era un Media Query lo que pasaba es que no sabíamos que era un Media Query pero ya estábamos definiendo eso y lo que pasaba es que en ese momento no nos íbamos a imaginar que íbamos a tener tres versiones de iPad cuatro versiones de iPhone diez mil versiones de Android y esto se iba a volver una locura ¿verdad? pero fíjense que no es un concepto que haya empezado el año pasado que no haya empezado por moda es algo que está ahí desde hace bastante tiempo entonces empezamos a tener varios tipos de Media Queries ¿verdad? en principio pensaríamos que solo se trata de dispositivos y cosas que tengan pantalla ¿verdad? pues no tenemos el primero que ya estábamos usando hace mucho tiempo que se refiere 100% a impresos tenemos dispositivos para Braille que leen y les dicen a los ciegos qué es lo que está pasando tenemos otro en Bose de dispositivos de impresión Braille seguramente como siguen evolucionando las cosas Braille y en Bose van a terminar siendo uno solo seguramente pero fíjense que ya tenemos estamos tocando con el Responsive accesibilidad chévere ¿no? tenemos dispositivos manipulados con la mano proyecciones las pantallas que son las más comunes sintetizadores de voz dispositivos mecánicos como los teletipos las cosas mecánicas tenemos los televisores fíjense que no solamente estamos definiendo cosas para pantallas o para dispositivos móviles también podemos afectar muchas más cosas por ejemplo pude haber hecho que esta presentación funcionara mucho mejor con ese video bin usando media queries el punto de esto es que el media query no solamente es una solución para que se vea bonito mi navegador y que mi página se vea bonito fíjense que podemos estar tocando fácilmente puntos importantes en una capa visual para accesibilidad para que los ciegos o cualquiera que tenga un impedimento pueda a lo mejor visualizar de mejor forma y solamente estamos modificando media queries solamente estamos cambiando un par de cosas acá claro tiene que ir acompañado de una estrategia importante de HTML seguramente y de cosas por debajo pero fíjense que ya aquí también lo estamos haciendo el punto de esto es que no se centra en que los media queries son solamente para visualización para que se vea bonito que el color cambie o que si muevo y si pasa entonces la animación pasa y la transparencia pasa eso es de segunda mano igual depende del cliente entonces una vez definido el tipo de media query empezamos a jugar con propiedades que afecta o con la que podemos hacer llamados a los dispositivos para poder modificarlos entonces los principalmente los más comunes que usamos son el ancho el alto y la orientación del dispositivo o de la pantalla ¿verdad? pero también tenemos específicamente el ancho del dispositivo no de la pantalla o el alto del dispositivo no de la pantalla tenemos proporciones tenemos colores tenemos si es monocromático resolución fíjense que si lográramos jugar con estas propiedades de la forma correcta a lo mejor podríamos estar filtrando 100% sin preguntarle a una base de datos y sin preguntarle a nadie un iPhone 4S o un iPhone Retina o un portátil Retina que ahorita se nos viene ese problema y a lo mejor resolución nos va a ayudar en ese problema para que las imágenes al cliente no se le vean pixeladas con su marca y ese tipo de cosas o sea fíjense que resolver cosas con Media Queries va a ser bastante útil para todos para su cliente le va a salir barato a ustedes les va a salir sencillo y más bien rápido entonces échenle un ojo a todas las propiedades que puede tener el Media Query y bueno todas estas definiciones no me las invento sino que son estos señores los que tienen toda la información detallada la W3C y espero que sigan evolucionando más con eso como les digo tienen que terminar uniendo cosas de Braille y seguramente abriendo muchas más por ejemplo que pasa con los dispositivos como el Kinect o claro se ve en una pantalla pero podrían pasar cosas diferentes ahí verdad ahora si algo un poquito más técnico verdad primero definimos a quien vamos a atacar si los vamos a atacar a todos vamos a atacar un dispositivo vamos a atacar la pantalla que es lo que vamos a hacer entonces definimos Media All y luego las propiedades entonces definimos el tipo y empezamos a filtrar verdad entonces básicamente lo que le estamos diciendo es si usted tiene un ancho de tanto haga esto si usted tiene un alto entre este y este haga esto o sea la teoría es bastante sencilla o sea un diseñador lo entiende y ya que ustedes son ingenieros seguramente les van a coger el tiro muy sencillo este tipo de resultados son muy fáciles de probar de jugar yo iba poniéndole background a todo para hacer esos juegos y esas pruebas y termina siendo muy sencilla esa sintaxis de hecho no me la aprendí sino hasta hace muy poco la tenía copiada en algún lugar y ya pero es muy muy sencilla ah bueno también se puede preguntar por la orientación fíjense que todas las propiedades que estábamos hablando acá son la forma que estoy intentando hacer filtros acá así que la combinación es la que me va a permitir ser tan preciso como yo quiera no iba a ser fácil ¿verdad? el señor explorer claramente no soporta la principal forma de tocar las propiedades el alto máximo el mínimo y demás es por eso que para que funcione en 8 o inferiores necesitamos javascript a mi personalmente me tiene sin cuidado de esos navegadores y prefiero dejarle a esos navegadores un ancho fijo igual se va a ver bien no va a tener problema pero si tiene un 8 hombre actualícese ¿qué más da? si quiere tener una mejor experiencia pues suba ¿por qué? porque como esto es un resultado que también van a haber dispositivos móviles es probable que ese javascript también lo esté cargando mi dispositivo móvil así que es probable que esté afectando el render en el dispositivo que esté afectando el tiempo de carga que esté afectando la experiencia del usuario y solo para que cuanto el 10% de mis navegadores lo vean bien bueno de nuevo no me interesa explorer más de 8 para abajo adiós después de tener el layout fluido y empezar a jugar con los media queries significa que ya estamos definiendo cambiando floats cambiando anchos cambiando colores cambiando posiciones llamando imágenes diferentes y hasta ahora solamente hemos tocado la capa visual del sitio pero ahora sí vamos a tocar un poco más abajo de la capa visual algo un poco más complicado y que seguramente entenderás muchos más de ustedes que son ingenieros y mucho menos yo que soy diseñador y son componentes del lado del servidor destaque los principales tres que es lo que creo que estamos usando todo el tiempo y es primero la detección de dispositivos más o menos estoy preguntando quien está preguntando por mi página detección de características estoy preguntando ese que me está preguntando por mi página que es lo que hace soporta o no soporta cosas soporta o no soporta CS3 soporta o no soporta HTML5 vale la pena y lo último es contenido condicional entonces en la detección de dispositivos el usuario genera un request a mi sitio el servidor lo recibe seguramente no están los detalles y seguramente están pasando más cosas allá atrás pero en términos generales esto es lo que sucede el request llega al servidor el servidor pregunta a una base de datos quien es este entonces la base de datos le va a decir es el dispositivo XXxxxxxxxxxxxx y el dice ok sé que es un móvil sé que es un tablet sé que es un televisor sé que es algún tipo de dispositivo y ya es algo que me está respondiendo estas son un par de bases de datos que tienen esa información 51 grados es para .NET y Wolf está para php java.net y seguramente van a haber muchísimas más para Ruby on Rails o Django o lo que sea que haya por ahí, seguro van a aparecer por ahí una vez detectado el dispositivo empezamos a preguntar qué es lo que hace, por eso es que preguntamos por el dispositivo, para saber si me soporta o no me soporta javascript por ejemplo, si me soporta o no me soporta los bordes redondeados que le gustan a todos los diseñadores o las sombritas o ese tipo de cosas entonces empiezan a aparecer librerías como Modernizer seguramente si usan boilerplate para arrancar sus proyectos conocen de qué se trata Modernizer y el señor lo que hace es que si entiende que el dispositivo no soporta canvas pone una clase canvas y uno puede enrutar por ahí para mantener la optimización de la visualización para tener un plan B si la cosa no funciona entonces a lo mejor tengo una sombra pues la puedo solucionar con un background o los bordes redondeados los puedo solucionar con background este es el señor Modernizer entonces fíjense que las principales propiedades que él está resolviendo o que donde seguramente vamos a terminar metiendo la mano de nuevo para sobreescribir todo va a terminar siendo un borde redondeado la opacidad los gradients que seguramente vamos a terminar usando imágenes o alguna cosa así pero siempre pensando en que vamos a terminar haciendo un render sobre los móviles así que si usamos muchas imágenes pues podría ser un lío de carga para el dispositivo un problema que si he visto muchísimo y que en este momento estoy viendo la mejor opción de solucionar es cuando llamo una fuente personalizada no sé si ustedes lo han intentado o alguna vez han intentado jugar con responsive un poco y están llamando la fuente que se ve espectacular en el browser y lo van a mirar en un android y no carga la fuente o no carga en el iphone o no carga en el tablet o no carga o no carga en windows 8 que fue donde me pasó hace poco ¿verdad? entonces hay que buscar a través de eso que hacer entonces lo único que se me ha ocurrido hasta ahora y eso si se los cuenta así como que entre nos todavía no lo he probado es que la mejor solución es usar las fuentes nativas de los dispositivos o sea si el android tiene las fuentes x, y, y, z intento solucionar mi diseño con ese x, y, z de paso le estoy quitando un request al sitio para el render de mi dispositivo y seguramente se va a ver bien el día es que tengo que pensar el diseño así que seguramente va a ser un poco más de trabajo pero es una solución bastante viable porque hasta ahora no funciona el font phase ahora seguramente si corra con si intenta jalar o forzar esa propiedad con javascript seguramente lo logre pero no me interesa cargar otro javascript en el browser del móvil y que todo se ponga lento porque cuando estamos en móviles queremos que la cosa sea ya ¿verdad? entonces siempre tengan en cuenta ese tipo de cosas como que va a pasar con el performance del sitio en su browser que va a pasar cuando el usuario se demore que va a pasar cuando hagan o no hagan las cosas lo último que pasa en el servidor es el contenido condicional ¿verdad? entonces empiezan a aparecerse cosas bien particulares como por ejemplo ¿qué pasa con mi pauta? resulta que en un browser claro yo tengo mis espacios de IAB muy bonitos muy definidos tengo mi header spameado de publicidad tengo mi sidebar spameado de publicidad pero cuando en móviles pues no me van a cargar los flash no me van a cargar la mitad de las cosas así que tengo que hacer usando el servidor cambiando ese request o sea le digo quite esa publicidad que no me sirve y ponga esto o sea ahí ya estoy haciendo un cambio HTML importante así que fíjense que no solamente con el rest no solamente se va a quedar en una capa visual 100% sino que también vamos a tocar ciertos elementos y vamos a modificar ciertos elementos otra cosa que pasa muchísimo y que necesitamos solucionar son los tamaños de imagen cuando estoy en el dispositivo pues no necesito una imagen de 1000 píxeles por 500 que si pesa un montón pero eso en el browser se va a ver muy bien pero en el dispositivo definitivamente no se va a ver bien va a aparecer unas tampillas y la apreto y además va a mantener el peso así que lo que tengo que hacer es llamar una imagen diferente la mejor forma o la más efectiva es que lo solucione el servidor tengo tres imágenes mis CMS los administradores de contenido normalmente generan varios tamaños de imagen así que lo que hago es llamar un tamaño algo más pequeño y sigo solucionando y jugando con cuatro o cinco imágenes puedo seguir solucionando toda la experiencia con porcentajes manteniendo la imagen al 100% sus contenedores al 100% y cómo se comportan ellos otra cosa que va a pasar también en pro de la experiencia del usuario es que a lo mejor un formulario de registro de 20 campos no me interesa que lo llenen desde el móvil entonces prefiero quitar esa sección y solamente dejar login o definitivamente la sección XXX es demasiado densa para el usuario en móviles porque tiene demasiado contenido porque tiene que hacer muchas cosas así que definitivamente lo que hago es quitarla no permito el acceso desde los móviles igual estoy modificando ese código fuente que tenía antes otra cosa que revisamos muchísimo es qué pasa con el JavaScript si el dispositivo no me carga JavaScript pues los carruseles bonitos que tenía en el browser y los tabs y ese tipo de acordeones y de jugueticos que son muy buenos para lo que sea que lo usemos en browser pues en algunos dispositivos no va a funcionar tan bien ¿verdad? entonces tenemos que decidir bueno si no me carga el JavaScript XXX entonces el módulo lo quito pues es mucho más efectivo y de nuevo no afecta la experiencia del usuario aquí viene el punto que no me gusta casi pero hay que usarlo algunas veces y es el de forzar propiedades forzar que funcione el máximo o el mínimo ¿verdad? forzar que el HTML5 o alguna cosa así alguna propiedad que me interesa particularmente porque estoy geolocalizando a la gente entonces quiero usar las HTML5 entonces necesito JavaScript si no tengo JavaScript pues ¿qué voy a hacer? tengo que solucionarlo de alguna forma otra cosa que pasa con el JavaScript también son las validaciones ¿qué pasan con con los formularios cuando estoy desde mi dispositivo? si el JavaScript no está funcionando tengo que solucionarlo de alguna forma ¿verdad? todo se termina afectando en pro siempre en pro de la experiencia del usuario en los diferentes dispositivos una cosa es que estén tranquilos en su tablet y otra cosa es que estén en la calle desde su teléfono y otra cosa es que estén en el trabajo desde su portátil ¿verdad? y cada uno de esos escenarios tiene que revisarse con el mismo cuidado entonces fíjense que con el layout fluido ya nos estamos adaptando a los tamaños de las pantallas solo con eso y eso es algo que ya tenemos desde el día uno de tener un HTML al aire después empezamos a modificar la capa visual usando los media queries y empezamos a mover y a jugar el contenido entonces ponemos donde estaba una columna la ponemos al otro lado y empezamos a jugar movemos publicidades movemos tamaños de fuente y demás y el REST nos va a permitir que todo eso que hicimos se renderece de la mejor forma rápido sencillo que el usuario no se complique en sus dispositivos manteniendo una experiencia de usuario bastante buena pero hasta ahí no se queda lo que he visto todo el tiempo y lo que nos está pasando incluso con Enter es que subimos la versión y estábamos convencidísimos de que esa era la versión y empezamos a usarla y a probarla y empezamos a jugar en iPhone ah y aquí hay un detalle ah y aquí en el iPad está otro detalle entonces empezamos a hacerle cambios y modificaciones todo el tiempo agregar cosas agregar aquí mejoras aquí mejoras allá a lo mejor encontramos una mejor forma de especificar cómo se iba a ver en un iPhone en un iPad en lo que sea entonces empezamos a sin darnos cuenta o a lo mejor dándonos cuenta a usar una cosa que se llama Progressive Engagement y es eso seguir evolucionando mantener la evolución del producto todo el tiempo no pararlo ese es el truco por lo menos con Responsive hay demasiadas variables como para darse cuenta el día uno y empiezan a aparecer otros conceptos este de Off Canvas me parece buenísimo y es que antes solamente nos preocupaba aquello que estaba dentro de la página dentro del viewport dentro del browser o dentro de la pantalla pues ahora resulta que hay aplicaciones que si la toco empiezan a moverse y entonces empieza a dejarme a sugerirme que hay algo a los lados sobre todo en Windows 8 se ven bastante ese tipo de cosas entonces empieza a ser importante ya tenerse en cuenta para el diseño para la experiencia para el tipo de dispositivo los Off Canvas y es básicamente aquello que está fuera del viewport fuera de la pantalla fuera de lo que el usuario está viendo que termina siendo muy bueno porque entonces si usáramos eso de la forma correcta a lo mejor no tendríamos que reducir nuestros sitios por ejemplo de noticias a una sola columna si jugáramos con el Off Canvas a lo mejor podríamos tener jugando con el Touch dos columnas y en la segunda columna si podría tener el espacio de pauta que quiere mi cliente habrá que verlo pero es una posibilidad bien bien interesante que hasta ahora está como apareciendo en pro de la experiencia con todo esto y hay una cosa que espero que todos conozcan que se llaman los preprocesadores seguro que por ese nombre no lo reconocen pero hay una cosa que se llama LES SAS ese tipo de cosas suenan conocidas ese tipo de cosas lo que hace es que me reduce el tiempo de escritura en código años luz y me permite organizarme entonces si yo tengo 200 módulos en mi página porque es un periódico pues imagínense una hoja de estilos de media query solamente definiendo todo eso cuando puedo tener una hoja pequeña por cada uno de los módulos con sus respectivos media queries es un código mucho más manejable y mucho más sencillo de afectar todo el tiempo así que puedo hacer mantener el progressive engagement puedo estar jugando muchas más cosas y buscando los detalles sobre cada uno de los módulos así que a mi particularmente y en el caso de Enter estamos usando LES y en otros portales por ejemplo en Ojalá estamos usando SAS y termina siendo una muy muy buena práctica así que si no lo conocen pues LES o SAS es muy muy buena idea bueno también está Stylus pues el que mejor les les funcione fue como rápido ¿no? ah no ni tanto de eso se trata el responsive el responsive se trata de mantener un código fuente y planearlo para diferentes experiencias de usuario tablets o móviles pero siempre con un solo código fuente ¿verdad? gracias a los señores de Non-Project fueron los que hicieron todos estos iconitos y termina siendo muy bueno así que si tienen presentaciones próximas y necesitan iconos son muy buenos y son open source mil gracias por estar acá por haberse aguantado toda la charla muy bueno ver tanta gente interesada en esto y ¿tienen preguntas? mi pregunta va dirigida a la parte de las imágenes cuando hablabas pues de que pues no es bueno cargar una imagen grandísima si es un dispositivo pequeño en vez de hacerlo desde el lado del servidor con REST ¿no sería o cuál es tu opinión acerca de usar más bien spans y por medio de los media queries y CSS poner el background de ese divo ese span dependiendo de esa resolución? bien super cuando hablaba yo de llamar imágenes hablaba más de piense en un periódico esas imágenes de las que usted habla se trata de imágenes que llamo por estilos ¿verdad? o sea background si la marca lo mejor que está en un H1 y en un link entonces puedo cambiarla que era a lo que me refería con el retina pero cuando estamos hablando de imágenes como objeto o sea la imagen que acompaña un post o la imagen que acompaña un artículo pues no la podemos modificar por no la podemos llamar por CSS ¿verdad? entonces ahí es donde el REST se vuelve una parte vital de todo este proceso y es ahí donde vale la pena empezar a jugar con esos tamaños de imagen justo en ese cuando la imagen es como objeto y no como una decoración o como un plus al diseño Francisco vemos que tienes referenciadas páginas muy importantes a tu cargo la pregunta mía es ¿qué CMS usas tú? porque en la parte de diseño siempre uno encuentra a un diseñador gráfico pero un diseñador gráfico que use hojas de estilo que vayas a la parte de HTML y hojas de estilo es difícil encontrarlo entonces ahí es donde viene el choque con los ingenieros o sea ¿qué CMS usas tú para este tipo de sitios? ahí sí creo que depende del tipo de portal que tenga por ejemplo si estamos hablando de un portal de noticias creo que un CMS robusto como Drupal debería solucionar el lío de tener un administrador pero si tengo más bien un portal algo más no tan grande con tanto tráfico con registros con mil cosas WordPress siempre me ha parecido lo mejor o sea la mitad de la gente ¿cómo? sí, sí de hecho Enter está en WordPress y en la última actualización de Drupal viene con Omega que es un es un team ya responsive por ejemplo pues responsive es que sus columnas son elásticas o sea tiene un layout fluido y ya de ahí para allá pues toca empezar a modificarlo así que el ingeniero que se le ocurra no es que le pongo el Omega y ya es responsive pues no hay que meterle mano en forma y definitivamente y seguramente que la mitad de los ingenieros me va a matar porque adoran Joomla pero Joomla es un asco o sea eso no se le puede soltar a un cliente WordPress sí eso es muy bien así que depende el tipo de cliente escojo un CMS pero normalmente es o Drupal si es muy grande o WordPress si es no normal Hola mi pregunta específicamente es he estado haciendo pruebas con responsive y mi problema siempre viene con las imágenes si tengo una imagen muy grande y a punta de JavaScript la voy ajustando a cada una de las medidas me funciona pero la petición al servidor no me funciona en móviles no es como la opción más óptima si hago las versiones de las imágenes para cada uno o por lo menos de las cuatro que he visto en el caso de que tenga que cambiar ya muchas imágenes es mucho trabajo ¿cuál sería la solución más óptima para este problema? cuando cuando no le funciona por JavaScript es por el JavaScript porque el dispositivo no lo soporta o porque lo tiene desactivado o alguna cosa pasó con eso ¿verdad? por eso es que prefiero el REST o por eso es que nos ha funcionado mejor el REST que es una solución desde por aquí abajo y pop me sirve lo que necesito ¿verdad? así que lo que haría es intentar solucionar con ese componente del servidor ese tipo de request pero 100% contra el servidor es como la mejor opción a atacar y además otra cosa que no tengo en cuenta y que no me interesa es el dispositivo en realidad o sea a mí no me interesa el ancho del dispositivo no me interesa el alto del dispositivo sé que me estoy contradiciendo con lo que dije antes pero es en pro de lo siguiente y es que lo que me interesa es que mi sitio tiene que funcionar en una resolución de 200 píxeles a 3400 píxeles ¿por qué? porque en el camino no sé cuántas tabletas van a aparecer no sé cuál va a ser el ancho en portrait el ancho en landscape el ancho en móviles el ancho por ahí empezó a aparecer una imagen de dispositivos Android seguro que la vieron la mitad de ustedes que eran como 300 dispositivos y era un mondanal de cuadritos y cuadritos imagínense ustedes estar definiendo cada uno de esos cuadritos porque es que existen cuando es mucho más ágil para todos y claro en términos de plata también usar de forma correcta el layout y asegurarse de que todo el tiempo se mantenga la visualización del sitio óptima y con buena experiencia para el usuario entonces en realidad no me interesa si es un iPad o no a menos de que esté haciendo cosas del servidor pero en términos de front de la capa digamos 100% responsive ni me interesa quién es el que viene me interesa solucionarlo entre cero y 3400 o lo que sea que venga otra pregunta mira mi pregunta va por los layouts fluidos que pasa si digamos yo tengo yo hago una página con layouts fluidos lo pongo en un iPad se me va a ver muy bien pues el iPad tiene una pantalla que se acomoda pero si digamos yo lo voy a poner en un iPod o en un iPhone que es lo que me va a pasar el usuario tiene que empezar a hacerle suma a la información para poderla leer mejor en cambio pues según mi experiencia lo que es mejor es hacer una versión móvil en la que el usuario solo tenga que arrastrar hacia abajo y leer mejor a ponerme a hacer los layouts fluidos en los que va a tener el usuario una experiencia menos cómoda por decirlo así entonces ¿cómo sería en ese caso? miren le voy a contar más o menos lo que hicimos con Enter si se fija lo que hicimos fue empezar a quitar cosas y ajustar cosas al dispositivo entonces lo que usted dice tienen que empezar a hacer zoom para empezar a leer los contenidos o a ver los contenidos ¿verdad? pues eso se soluciona con un media query que afecte al tamaño de la fuente por ejemplo o que modifique que ya no sea dos columnas sino a una sola columna ¿verdad? y entonces fíjese que ahí es donde está el truco de los media queries saber exactamente qué propiedad atacar y qué ajustar para que se adapte al dispositivo o a lo que sea que venga ¿verdad? puede ser iPad puede ser el dispositivo que sea ¿ahí tengo en cuenta el dispositivo? no, en realidad no usted lo único que está teniendo en cuenta es el tamaño disponible para mostrar la información entonces claro si está en medio de 400 píxeles pues dio la casualidad que le pegó un iPhone pero está trabajando con un browser de 400 píxeles entonces ¿cómo lo va a solucionar? entonces ahí es cuando empieza por ejemplo a planear el Mobile First por ejemplo que es solamente concentra en lo importante para su usuario entonces en el caso de Enter ¿qué es lo importante para mi usuario? el título la imagen y el lead eso es lo que va a hacer que entre a la nota a leerla entonces el carrusel ¡ay bonito! pero ya no me interesa porque es que no tengo espacio tengo que mandarlo directamente a lo que es realmente importante porque no tengo espacio ya no tengo sidebar no tengo publicidades o a lo mejor si tengo publicidades pero tengo solo una porque no voy a comprometer el render de mi página de mi core de negocio o sea de mis notas por lo menos en el caso de Enter por mostrar 50 publicidades como si lo haga en web aquí solo muestro una y a lo mejor porque eso se está moviendo y todavía estamos aprovechando ese espacio y que no pase lo que pasa ahora que es un spameo de publicidad impresionante pero fíjese que no se trata de pensar en el dispositivo sino pensar en el espacio disponible para mostrar su información ¿de acuerdo? ¿solucionado? ¿alguien más? por ejemplo uno de los grandes problemas que tiene ahora Facebook a la hora de utilizar su aplicación en los dispositivos móviles es que no tiene donde poner la publicidad ¿por qué? pues porque a la hora de hacer los diseños la publicidad la pone en partes que no sean unos puntos focales para acciones de la aplicación que esté utilizando uno entonces a la hora de hacer Responsive Design ¿cómo hace uno? o ¿cuáles son las tácticas que debe tomar para poner su publicidad? porque muchas veces de esos que vive uno pues de la publicidad que pone tiene que tener en cuenta que por lo menos en dispositivos móviles la publicidad todavía va bastante lenta así que básicamente tenemos normalmente uno o dos espacios por más que mi negocio sea ese en el momento en que en que mi sitio tenga el 51% o más de visitas solamente de móviles le aseguro que eso se va a mover pero ahora mismo está prácticamente quieto o sea esto es más una solución porque hay muchos dispositivos y necesito que mi sitio se vea bien en todos lados pero en este momento sigue evolucionando y sigue pensándose en cómo por ejemplo en Enter pasa una cosa bastante interesante y es que hay secciones patrocinadas ¿verdad? entonces usted puede entrar a la sección de Campus dentro de Enter y está brandeada y con los colores y demás entonces eso podría jugar a hacer una publicidad que es de lo que usted viviría por ejemplo ¿verdad? entonces es como con lo que tiene podría modificar pero en términos de publicidad como publicidad todavía está increíblemente crudo entonces hay que inventarse como estas secciones patrocinadas como para proveer también ese espacio de publicidad en dispositivos ¿alguien más? muy bien señores buenas noches gracias por estar acá aplausos gracias 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 gracias